Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia que viene llegando, sean bienvenidos para todas las chicas guapas, eso para que lo vayan rico y sabroso, en la voz de Dinora te presentamos, escándalo.